¡Aquí! 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 Como podemos ver en las imágenes, pues, comienza como un juego espontáneo y termina desatándose una guerra de globos entre estas dos familias. Vamos a ver qué tan fácil es conseguir un globo para jugar en este carnaval. ¿Globos tiene? ¿Globos? Ven a menos globito. ¿Sabía usted que está prohibido que actualmente se pueda vender y que la gente juegue carnaval con globos? La verdad es que no sabía lo que estoy diciendo. Como vemos, es muy fácil y muy económico comprar globos. Si se tiene confianza entre ambas personas, se puede jugar, se llevan bien. Pero si usted no conoce a otra persona, no hay como hacerle agredir, prácticamente como a estirarle agua y a esa persona no le vaya a gustar, se vaya a poner un poco molesto. Tiene que jugar con quien esté de acuerdo que pueda jugar. Es fuerte que un globo que se le lanza puede lastimar, que se llevan a la vista, ocasionales daños. Otro de los elementos también más usados para estas fiestas de carnaval es el famoso huevo carnavalero. Esto es utilizado por muchas personas, lo cual también está prohibido lanzar, aparte de los globos, porque tiene que ser un huevo muy mesurado. No puede faltar el polvo de colores para pintar a la gente o echarle. También puede ser utilizada la harina. Y la que nunca falta, la más divertida de todas, la espuma de carnaval. Es lo que en carne propia les recomienda para que pasen un feriado muy agradable con su familia. ¡Feliz carnaval a todos ustedes! Bien, amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos este lunes a las 21 o las 30.